Música Nos encontramos ya rumbo a San Pedro y Chimaltepec, paisanos Queremos un aventazo al rato de la noche Ya nos vamos para allá, ya llevamos varias horas corriendo Y pues aquí vamos rumbo a San Pedro y Chimaltepec Estamos a dos horas de llegar a San Pedro y Chimaltepec Adiós muchachos Saludos amigos, aquí andamos ya para San Pedro y Chimaltepec Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedesgestiéndose el mando con mi aplauso para la prizeza! por favor ¡Vamos,到了! ¡Vamos, arriba de mi casa! ¡Vamos, terrified! Y el chifrío de los hombres Son arriba al perro, sí, señor Por mucho cariño y con mucho respeto Señor al perro, Señor al perro Señor al perro, Señor al perro Son arriba al perro Son arriba al perro